Hola, bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy les dejo este menú del lunes sin carne a la italiana. Para que un día dejamos de comer carne es buenísimo para el organismo y también con mucho cariño para todos nuestros seguidores vegetarianos. Antes de dejarles las recetas del menú, quiero recordarles, suscríbanse a Cocina al Natural, denle clic a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Muy buen provecho con este menú. Gracias, hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.